Oigan, y quien recibió una marejada de críticas fue Verónica Castro, y es que al parecer su maquillista, Alfonso Weitzman, publicó una foto con la actriz del más reciente maquillaje que le realizó, en donde aquí la podemos ver, que Verónica se ve espectacular. Sin embargo, los internautas pusieron el grito en el cielo, ya que aseguran que está abusando de los filtros, y que cuando se abusa de los filtros, es fácil que una persona se vea más joven y también extraña. Recordemos que Verónica Castro siempre se ha caracterizado por ser una mujer bella, y hasta en el pasado fue nombrada el rostro de México, o sea que no queda duda de que Verónica es una mujer guapísima, pero la gente dice que esto tiene filtro. Sin filtro no hay paraíso. Y si no, voy a contratar a este maquillista. Yo me pongo filtro.